Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es 12 de mayo del 2021. Ayer celebrábamos el año 31 de la presencia del Papa San Juan Pablo II entre nosotros y de manera especial bajó en el territorio que hoy es la parroquia de Santa Cruz Terán, besó el suelo que hoy es la parroquia de Santa Cruz Terán. Así que un santo estuvo con nosotros. Gloria a Dios. Hermanos, hoy el texto es la continuación del texto de ayer y dice así, es de San Juan 16 del 12 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos, hermanos, que habíamos terminado el texto de ayer cuando el paráclito, el abogado defensor, establecería la culpa en cuanto a pecado, justicia y juicio. Hoy, en nuestro texto, poquitos versos, cuatro nada más, los podemos dividir en tres partes. La primera parte nos habla de lo que está pendiente. Jesús tiene todavía cosas pendientes que decirles. La segunda parte habla del Espíritu de la verdad, que es también el paráclito, el abogado defensor, el Espíritu de la verdad, y tiene el Espíritu de la verdad cinco acciones. En realidad son cuatro, dos están muy unidas, pero menciono aquí cinco acciones. Y por último, habla de la vida interna de la Trinidad. Esto es lo que se llama en teología la economía trinitaria. Cuando mi maestro de teología hablaba de la economía trinitaria, no me explicó qué significaba esa palabra, economía, y por eso se me hacía bolas, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está? ¿Quién le da gas o quién trabaja? ¿Qué onda? ¿Cómo está? Me hice bolas, ¿verdad? Ahora yo les explico. La palabra economía viene de oikos, que significa hogar, y a en relación al hogar. Entonces, economía significa la vida interna de una familia, en este caso la vida interna de Dios. Es la tercera parte de estos cuatro versículos. Primero lo que está pendiente, segundo, habla del Espíritu, de la verdad, y tercero y última parte de este texto, de esta pericopa que estamos reflexionando, sobre la economía trinitaria. Acuérdense, no se trata de dinero, se trata de relaciones internas en el hogar. Muy bien, en la primera parte, lo que ya dijimos, hay cosas pendientes, eso dice Jesús. Todavía hay muchas cosas que tengo que decirles, pero no las van a entender. Pero viene, en la segunda parte, el Espíritu de la verdad, y tal cual está así, hermosamente definido en griego, ¿verdad? Este espíritu de la verdad tiene cinco acciones en nuestro texto. En este momento, no habla de dones, sino acciones que hace este espíritu de la verdad. Guía a la verdad plena. Segundo, no habla las cosas por su cuenta. Es ahí donde hay un poquito, está unido con el tercero. Entonces, no hablará cosas por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído. Pero, es una acción porque no habla el Espíritu Santo por su cuenta, sino dirá lo que haya oído. En la tercera, anunciará lo que va a suceder. La cuarta y la quinta, glorificará al Hijo, a Jesús. Son las cinco acciones que aquí se mencionan del Espíritu Santo. Entonces, no solamente es el dador de dones, es el que guía a la verdad, es el que habla lo que ha oído, el que anuncia también cosas venideras, y el que glorifica a Jesús. Después, ya la tercera parte, en la famosa economía trinitaria, la vida íntima de la Trinidad, que dice que el Padre y el Hijo están tan unidos, que lo que es del Padre es del Hijo. Y por eso el Hijo tomará lo que es suyo, que es a la vez del Padre, y se lo comunicará al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vendrá y nos lo comunicará a nosotros. Entonces, es esta relación, esta unión íntima trinitaria, pero que así la define Jesús, y es una... Por eso cuando se habla del tema de la revelación, lo primero que se dice es que la Biblia es el espacio, el lugar donde Dios se nos revela, y aquí se nos está revelando el Señor. Hermanos, gocemos, disfrutemos este texto, es Dios, nos está hablando de Dios, es hermoso todo esto que nos está diciendo el Señor, admiremos, glorifiquemos la belleza de Dios, esta unión, este acuerdo pleno, esta comunicación que nos hace el Espíritu Santo, que nos guía a la verdad plena, que no habla por su cuenta, que hoy nos dice lo que ha oído, que anuncia cosas futuras, venideras, y que glorifican a Jesús. Hermanos, que este texto nos ayude para encontrarnos más con el Espíritu de la verdad. Que Dios los bendiga, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. En este tiempo de cosas políticas, y de tantas mentiras y tantas cosas, necesitamos al Espíritu de la verdad. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y a seguirse cuidando, por favor.